¡Suscríbete al canal! Están los hermanitos preguntando si están satisfechos. Parece que los dos sí. ¿Están satisfechos? Vamos a ir a dar una vueltecita por ahí. Muy felices, muy contentos los dos. Ellos tres cabales son mis hermanos. De verdad son mis hermanos. Bueno, aquí van muy contentos, muy felices, disfrutando de su bici. No tiene frenos. ¿Cuántos años tenía cuando la tuvo? Bueno, seis tenía, pero eso está bien bien. De verdad. ¿Y cuántos años tienes? Hoy tengo nueve. Nueve tiene ya. ¿Tiene tres años la bicicleta? ¡Tiene puja, no, así es! ¡Así es! Con la llanta chiquita. Ahí va, don Alcides, a empujarlo. Y aquí tenemos a los gemelitos, muy contentos. Bueno, aquí no puedo usar la bicicleta porque por las rueditas, sí. Por las rueditas. También me he metido aquí, ¿no? Pero me la vas a estar pidiendo. No, hermano, no. ¿Promesa? ¿Ya no la va a pedir la otra? No. ¿Se va a quedar con esta? Sí. ¿Y usted quiere esta usted? Sí, está bien así. ¿Están bien así, satisfechos los dos? Sí. Vale. ¿Cómo me voy a jugar a la cancha? ¿Va a jugar a la cancha un ratito? Vamos a la cancha. No voy a bajar porque... Vaya, llévela así. ¿Más sienta mi bici? Vaya, llévela así. Va a tener que quitárselas igual que Alcide, se las quitó. Aquí andan los niños muy contentos. No, mi amor, tiene que decirle allí este... Tal vez el papá de Alcide puede quitársela. Sí, mi papá puede. ¿Su papá puede? Vaya. Papá, él le voy a decir algo. Ajá. ¿Me la llevo yo? Es que no es como la de Alcide. Es que es un buraco. Con una llave. Con una llave, se la quita. Vaya, papá de Alcide, se la quitó. Y ya le dejan solas grandes para que puedan ser de todo terreno. Yo también quiero despacito y no me traba. De verdad. Porque topa. Ajá. Topa. Con la llanta. ¿Cómo van los amalitos? Si son las dos de la tarde, ya está. Ah, va. Depende de la hora que sea. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamás? No te sirven. Si me sirven. ¿Cómo te llamás? No me sirven. No, yo. Me voy a probar. Yo tengo una cámara. ¿Antoni? ¿Antoni? ¿Se le trabó, Antoni? Jeremy. Jeremy. No, anda bien concentrado, Jeremy. ¿No quiere contestar? Sí, sí quiere contestar. Ah, vaya. Cuidado. Un accidente automovilístico. Ah, no. ¿Cómo es? Un accidente bici movilístico. No, pues si sirve, no puede no ver. ¿Qué pasa con tu hermano? Ahí a tu hermano. Yo te digo. Yo lo voy a llevar. ¿Aquí va a pasar? Ah. ¿Van a chocar? ¿Antoni, subir? ¿Antoni, subir? Espérate, espérate. Mira, lo voy a decir a tu papá si me puede quitar la llanta. ¿No? ¿Viste? Ahora sí. Uy, cuidado, 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 cuidado. No vayan a chocar otra vez. Ya vamos a chocar ahorita. Ya van a chocar. Allá está el río. Allá está el río. de verdad porque no hacemos algo prometimos que lo mismo ir a dejar a la casa vamos a dejarlo ya si vaya vamos para que la guarden como no tenemos que ir a dejarlo porque yo me tengo que ir a otro lado si tengo que hacer vídeos en otros lados no quiere dejar ayuda quien ve los vídeos que vamos a dejar ayuda a vaya a quienes ven los vídeos del salvador está todos lo ven bueno le vaya a vaya mi amor gracias también vaya pues vamos entonces vamos a ir a dejar estos chicos con su bici y vamos a pedir al papá de alcides que nos ayude con las llantas como dice no la suya todavía no llega mi amor a ver cuando llega la suya buenas tardes andan emocionados pero si necesitan quitarle las llantas pequeñas a su papá no le costó quitarle las llantas no o lo vamos a pasar aquí a ver si ya están los tamales de doña julita si se les quita se la pudieran quitar ya lo voy a hacer vengan de espera un ratito se lo voy a ver están los tamales para irnos tengo que ir a dejarlos hoy como se llama su sobrinita adriana vaya señorita adriana se la va a llevar mire señorita adriana cuántos años tiene usted señorita adriana cuántos años tiene usted tres tiene tres añitos los gemelitos no se me vayan mi amor lo tengo que ir a dejar espéreme hola mi amor y usted no sabe cómo me llamo yo ya se le olvidó como me llamo se salvó se salvó yo dije ya se le olvidó cómo me llamo antoni ya voy a ir a dejarlos antoni sólo me esperan un ratito mi amor para irnos a dejar a su casita oye porque dije que iba a ir a dejarlos mientras tanto vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más saludos bendiciones para todos hasta pronto adiós y gracias a nuestra amiga por mandar esa bicicleta para los gemelitos que dios la bendiga y le multiplique hasta pronto bye adiós y después de despedir el vídeo voy a con los chicos nos venimos a ver los tamalitos de doña julita que yo creo que ya a ver cuánto se comieron ya en todo lo que fuimos a ver los niños qué rico ni a mayrita cuánto lleva con eso unos 4 5 6 bueno aquí están bajando los tamalitos listos también hace tamales para vender aquí está ni a mayrita y con estas imágenes de ni a mayrita comiendo tamalito nos vamos despidiendo para volver muy pronto con más hasta pronto saludos bendiciones para todos adiós adiós ni a mayrita Gracias.